Luego de que integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobaran este día las elecciones celebradas en 33 municipios por el Sistema Normativos Internos, el consejero presidente Alberto Alonso Criollo señaló que se acatará con responsabilidad el ejercicio electoral que ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, sabemos que como continuación de la primera jornada de electiva hay condiciones contradictorias, hay posiciones contradictorias en las comunidades, en aquella ocasión votaron efectivamente, acudieron a las asambleas electivas tres comunidades, en este caso el tribunal está ordenando de modo tajante que se den por válidas esos procesos electivos y que se convoque a las otras cuatro comunidades para que realicen el proceso electivo. El instituto acata lo que ha determinado el ordenamiento de la Sala Superior y serán las comunidades las que en uso de su derecho de libre autodeterminación acudirán a esto que está ordenando la Sala Superior. Cabe destacar que aunque no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones en el municipio de Santiago Ochoapan, que se rige por sistemas normativos internos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó las bases para que el próximo 5 de diciembre se realice la segunda jornada de elecciones en cuatro agencias restantes y la cabecera municipal. Ante esto, el consejero presidente Alberto Alonso Criollo demandó al Poder Ejecutivo proporcionar seguridad para el bienestar de los pobladores y el personal del instituto. El instituto ha tomado previsiones en ese sentido y por supuesto ha convocado a estos procesos electivos para que las comunidades se manifiesten, voten en sus propias comunidades, por eso son cuatro asambleas, para que no haya tránsito de gente, para que haya el menor riesgo posible de enfrentamiento entre distintas comunidades. Y obviamente la Sala Superior ha establecido con mucha claridad la vinculación con el gobierno del Estado, pues en la lógica que ellos tienen la obligación constitucional de brindar la seguridad que se necesita, pues no solo para el personal, no solo para la población, sino también para el personal del instituto, pues que no hace más que cumplir con su función constitucional. Finalmente apuntó que la jornada electoral forma parte del derecho que tienen los oaxaqueños a decidir a sus autoridades. Sí, yo entiendo que hay desacuerdo, acabamos de recibir unos escritos de la cabecera en donde manifiestan todavía su inconformidad al respecto. Obviamente se trata de un caso muy, un asunto muy complejo, en donde me parece que todos debemos hacer nuestra parte, en el caso del instituto, pues cumplir con la ley, ¿no? Y en el caso del gobierno, pues por haber las condiciones de seguridad y en el caso de las comunidades, pues asumir con responsabilidad, ¿no? Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión Angélica Colina.